Solo nos queda averiguar los retos de la próxima semana para ver qué tenemos que hacer. Aquí van. Ah, sí, yo voy a ir a Medellín a descubrir cómo una aplicación va a cambiar por completo la manera como la gente entra al fútbol. Excelente. Uy, me tocó Cali. Tengo que ir a una tienda de barrio a gaseociar, a tomar gaseosita. Yo me quedo en Bogotá para conocer Alejandría Virtual y aprender mucho más de e-books y emprendimiento. Bueno, ya estamos listos para nuestro viaje. Yo como que me voy alistando hoy. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, les cuento que a mí me fue súper en mi reto de la semana. Pero parece que tú y David todavía no han llegado. ¿Qué tal si mientras llegan yo les enseño una aplicación que se llama Minería Apps? La han creado unos muchachos en el departamento de Cesar. Veamos esa nota. Hola, somos los creadores de Minería Apps. La idea de nuestra empresa surge debido a que nuestro compañero de trabajo, Eduard Villazón, fue realizar las prácticas empresariales a una mina. Él se puso a analizar el proceso que realizaba la mina y vio que estaba incompleto. Y decidimos hacer una aplicación. Para utilizar Minería Apps es ir al campo, ir a su lugar de trabajo. Si es en campo, pues solamente si va a tomar datos geofísicos, digamos de topografía, vegetación, pues solamente entrar a la aplicación, la aplicación le va a mostrar a través de un año cerca donde se encuentra ubicado. Marcar el punto, a ese momento de marcar el punto se referencia a la posición y a esa posición se le van a añadir las imágenes o los audios o videos que la persona que está tomando los datos en campo quiera tomar. Toda esa información va anclada a la nube y va a generar un informe con base de ese punto y toda la información o los detalles que se le han echado a esa información. Minería es la primera aplicación en la cual desarrolla al enfoque minero, en la cual no tiene ayuda a tomas de datos en campo, trabaja offline, la ayuda a compra y venta de materiales mineros. La idea de la Minería Apps es facilitar la minería en total. Mintic, a través de la convocatoria que ha abierto a través de estos tiempos, nos ha permitido acceder a muchas, digamos, herramientas como capacitaciones, acompañamientos, acercamientos. Entonces, a través del programa AppsCo, a través de la UNAP, nosotros comenzamos esta idea de Minería Apps, ¿cierto? Y estuvimos teniendo también el apoyo de la UPC con ellos y el Mintic. A través de esas dos entidades nos han apoyado mucho como plataformas base para nosotros impulsarnos a través de ellos con su experiencia y con su conocimiento y sus profesionales que nos han sido de gran apoyo. Actualmente, el primer módulo de Minería Apps que toma y muestra de datos aproximadamente tiene 3.000 usuarios en el Cesar y 2.000 usuarios fuera del departamento. La aplicación, el nuevo módulo de compra y venta, está en un proceso de prototipo y ya tiene un acogimiento de 100 usuarios. Una herramienta como Minería Apps le va a ayudar no solo, digamos, a saber, a tomar la información, sino también a cómo llevar un proyecto minero adecuadamente y técnicamente racional. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que trabajan en el sector minero y en el sector petrolero que se pueden y que trabajan en campo, descargar Minería Apps. Es una herramienta que le va a permitir a ustedes tomar información de campo, acceder a información minera y petrolera de todo el país y así como a poder entrar a una plaza comercial de minerales que existen en este país. Los invito, Minería Apps, minería a tu mano. Gracias a Apps.co es que existen esos emprendimientos en todo el país. A ver las mujeres bonitas, salir de paseo con mis amiguitas, quiero sentir la salvación tranquila, me ha hecho encantado. Bien, ¿no? Aquí que traje unas frutas y unos jugos del viaje y se me dañó la bolsita. Ven, te ayudo. ¿Cómo no llueve? ¿Qué es eso todo lo que traje? No te imaginas, traigo chontaduritos también, frutitas en general para hacer sándwich ahorita. ¿Y eso de dónde? Pues de Cali, la tienda del sol, ¿te acuerdas de mi reto? Ah, claro. ¿Cómo te fue? Duro, duro. Pues primero me dejó el avión de ida, me regresó, el tráfico estaba tenaz. ¿En serio? Pero alcancé a editar la nota y conoció a una gente increíble que está utilizando una manera que se llama Mipine Video Digital. Y esto fue lo que alcancé a editar. Bueno, resulta que nos encontramos en Cali, estamos como a 34 grados centígrados, está hirviendo. Si ustedes vienen a esta ciudad, no pueden dejar de comer la famosa paleta de mango beach, así que voy a buscar una tienda de barrio y a comerme muchas. Bueno, yo creo que hemos llegado a la tienda indicada, donde estoy segurísimo que vamos a encontrar la famosa paleta de mango beach. De la B. Y esto viene con bolsita de sal y ¿qué tal? Ah, ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Chateando? ¿Estás chateando ahí o qué? No, estoy buscando el producto. Y resulta que cuando fui a pagar la paletica, la persona que me atendió estaba ahí como usando una tablet y yo pensé que estaba revisando el Facebook o poniendo algo en Twitter. Y resulta que no, estaba usando un software con el cual administra la tienda. Fue como... Y resulta que casualmente me encontré a Juan y a Guillermo, que son como los coordinadores de todo el proyecto. Y decidimos gaseosear cuando uno se sienta en una tienda a tomar diferentes bebidas carbonatadas en pantachas y en chanclas. Esto es una iniciativa por parte de Carvajal Tecnología y Servicios aquí en la ciudad de Cali. El Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno Nacional apoyando a la red de tenderos y el canal tradicional en general, que es como lo que más mueve ahorita la gente y las personas. Van mucho más a la tienda y se sienten más identificadas con la tienda que con un supermercado o otras cosas así. Diseñamos una red de tenderos, creamos una especie de software en una herramienta muy sencilla de usar, muy tecnológica, a lo que nosotros llamamos manejo eficiente y, digámoslo así, tecnológico de la tienda en base a la administración de la misma. Pues ha sido una herramienta demasiado útil para el negocio, para controlar los inventarios, tener un control de las ventas, entonces ahí sí saber cómo funciona realmente el negocio. Para eso nació Tienda T, que es el aplicativo que nosotros diseñamos, para llevar ese control detallado de todo lo que sucede en la tienda. Es modernizarse, es tener un mejor manejo del negocio, que es lo más importante, para no generar pérdidas. Oye, qué increíble, pero esto es como que las tiendas pueden usar este sistema como un inventario y esto se puede reproducir a tiendas en todo el país. Pues realmente no es como solo inventario, sino que pueden manejar como todo el presupuesto, los ingresos, los ingresos. Y según yo leí, en la página del ministerio, pretende llegar al 70% de las pequeñas empresas de este país. En el 2018. ¡Guau, qué increíble! ¡Oh! ¡Ay, yo contesto, yo contesto! ¿Quién es? Es tuyo. Contéstale. A ver. Hola, Kari, hola, David. ¡Ey! ¿Dónde anda, cuate? Tuve un problemita con el carro, pero no se preocupen, que gracias a la tecnología puedo estar ahí con ustedes y no tenemos que estar separados. Exacto. Ay, pero qué pensar que no puedes estar aquí. Oye, cuéntanos, ¿cómo te fue por Alejandría Digital? Mira, Kari, en Alejandría Digital descubrí un mundo digital increíble. El Mintic estaba mostrando todos los proyectos, las aplicaciones y todos los libros y los concursos que está haciendo para creación de contenidos digitales. Estuvo espectacular la experiencia. Y fue en la última feria del libro que pasó aquí, en Bogotá. ¿Nuestra? Nuestra. Ahí la tienen. Veámosla. Esa es. Esta semana, mi reto en Vive Digital es conocer mucho más de los e-books. Y qué mejor lugar que la feria del libro, aquí, en el primer pabellón dedicado a los e-books, Alejandría Digital. Vamos a conocerlos. Este es Tuyo y Sasa en la Feria del Libro 2015 y tengo una misión del Mintic y es averiguar qué piensan las personas que es un e-book. Vamos a buscarlos. Y estamos con Rinrin Renacuajo que nos va a explicar qué es un e-book. Un e-book no son esos libros que están en línea. Y desde el otro lado del espejo, Alicia nos responde, ¿qué es un e-book? Un e-book es un libro electrónico que podemos tener fácil acceso en internet. Bueno, básicamente un e-book es un libro en una edición digital. ¿Qué es un... Alejandría Digital es un gran proyecto que está pasando aquí en la Feria del Libro. El proyecto Alejandría Digital consiste en un pabellón organizado en torno a tres ejes fundamentales. Lectura, educación y creación de contenidos digitales. Y aquí pues esto se va a volver, es una fiesta de lectura digital. A final de cuentas de lo que se trata es que acá podamos de alguna forma u otra divulgar los mensajes de cómo publicar un libro digital, cómo editarlo. El pabellón de Alejandría Digital pretende reforzar la lectura a través del uso de los medios digitales. No solo la lectura, sino todo lo que va alrededor de eso. El aprendizaje, la enseñanza remota, el uso de diferentes herramientas que permitan que de una vez por todas se cierre esa brecha de acceso al conocimiento. Y esa combinación de los dos seguramente será muy exitosa en el propósito que tenemos de incentivar la lectura. Bueno, y aquí en Alejandría Digital también tenían que estar las personas de apps.co. Y acá voy a conocer a Laura Camargo, que me encanta porque tiene la visión de cambiar el mundo. Impacte tiene un departamento que investiga. Eso quiere decir que miramos alrededor de mil entidades oferentes. Entre estas mil entidades oferentes sacamos las convocatorias, las traducimos, las clasificamos y las ponemos en un solo lugar, impacte.com. Impacte ha crecido un montón gracias a apps.co. Somos parte del programa de consolidación y aceleración del ministerio que nos ha dado cursos, nos ha enseñado de marketing digital, nos ha enseñado de una cantidad de herramientas y hoy nos invitaron a este pabellón que si fuera nosotros solos no hubiéramos podido estar acá. Apps.co nos ha venido ayudando en todo el tema de escalabilidad. Nosotros iniciamos aquí en Colombia y actualmente vendemos en toda parte de Latinoamérica. Estamos en Argentina, en México, en Chile, en Venezuela y la idea es pues expandir esto a todo el público hispanohablante. Estas son las grandes iniciativas que hacen que el conocimiento esté allá afuera. En la era de la información, la ignorancia es una decisión. Oh, qué bueno. Epa, está muy bueno, ¿no? Oye, ¿a ti te gustan los e-books? Sí. Porque a mí me encanta poder tener un libro en el teléfono, dejarlo y continuar leyéndolo en mi computador. Sí, a mí me gusta más el físico, pero cuando voy en un carro o algo así me mareo, entonces me parece una buena opción tenerlo en cualquier dispositivo móvil. Sí, aparte puedes tener miles de libros. Sí, también muchos. Es que los libros pesan, les digo. Bueno, chicos, pues ya vieron la nota. Yo estoy súper contento con lo que aprendí allá. La verdad es que me gusta mucho que las terceras generaciones se estén metiendo en el contenido digital y que las nuevas generaciones estén aprendiendo todas las nuevas interfaces que hay para poder leer. La verdad es que me parece súper importante. Sobre todo, el que uno pueda disfrutar del contenido que uno quiere en cualquier lugar. Así está, en la mitad de la calle tirado o en la comodidad de su hogar. ¿Cómo te fue a ti, Kari, con lo que estabas haciendo en Medellín? Sí, ¿cómo te fue? Uf, a mí me fue súper. Fui a la ciudad de la Eterna Primavera. Me encantó esa ciudad, aunque bueno, me falta todavía mucho por conocer. Esas mujeres son bellas. Esas mujeres son bellas. Pues sí, muy hermosas todas, las mujeres y los chicos. Pues en realidad yo fui a conocer a Cristian Serna. Él es un profe, es un jovencito profe, educador, pero está desarrollando una aplicación buenísima que le va a ahorrar tiempo a las personas que son aficionadas al fútbol. Así ellos no van a tener que hacer tanta fila. Ok, o sea, ya no tienen que hacer fila para ir a ver a Tuluá, Chico. No. O al Cali, Tolima. Ya pueden comprar por internet e ir rápidamente. Ni siquiera por internet, desde tu teléfono móvil. El fútbol es una pasión que mueve miles de personas, pero es un poco aburrido tener que llegar tres y cuatro horas antes al estadio para adquirir tu boleta. Yo me enteré que ya hay una persona que está desarrollando una aplicación con la cual tú puedes comprarla directamente desde tu móvil. Y en esta hermosa ciudad se encuentra Cristian Serna, un exfutbolista que está desarrollando una aplicación que va a ayudar muchísimo a todos los hinchas del fútbol. Vamos a conocerlo. Hola, mi nombre es Cristian Serna, soy el creador de Fútbolete. Es una aplicación que va a ayudar a los aficionados de Colombia a reservar boletas desde cualquier ciudad y acceder más rápido a los partidos de fútbol. El fútbol fue lo que me llevó a hacer todo lo que hago hoy. Yo salí del Chocó, terminé el colegio. Fui a Manizales a jugar fútbol en Noce Caldas. Luego, por ese motivo, me retiré y caí en la ciudad de Medellín. Aquí aprendí a desarrollar software y eso fue lo que hizo que llegara a ser profesor. La idea nace un día que voy a ver jugar un equipo. Me tocó hacer una fila alrededor de una hora. Identifiqué que a muchos aficionados les sucedía lo mismo y decidí desarrollar Fútbolete, una aplicación que les soluciona el problema a los hinchas de Colombia. Desde la aplicación simplemente dices cuántas boletas deseas reservar o comprar y va a haber personal en cierta taquilla que va a recibir a las personas que tienen tu problema. Yo participé en un programa de Mintic y de Apps. ¿Y qué aprendí ahí? Yo soy muy bueno desarrollando aplicaciones, pero nunca aprendí a comercializarlas. Gracias al Ministerio de las TIC he logrado negociar con los equipos de fútbol. He aprendido a identificar la problemática del cliente, luego llevarlo a una solución que hoy en día es Fútbolete. Bueno, Cristian, ¿y qué expectativas quedas tú en el futuro de Fútbolete? Hemos estado haciendo negociaciones con Nacional de Medellín, Junior de Barranquilla, donde la aplicación ha estado funcionando. Ahora estamos negociando con otro equipo de Uruguay. La expectativa es que muchos clubes opten por esta solución y ayude a muchos aficionados a ahorrarse filas a la hora de comprar una boleta. Más que un tema de trabajo y de ganar dinero, es un tema de pasión. De pasión por lo que hago. Porque me gusta desarrollar aplicaciones y porque amo el fútbol también. ¿Y la tecnología? Y la tecnología. Qué bueno, profe, ¿te gustó? No, me encantó, me encantó, está muy bueno. Igual, pues yo no soy muy amante del fútbol, pero si me ponen allá, me llevan a un partido y no tengo que hacer filas, pues también me lo gozo, tomando chichamentas y gritando allá. Aparte, ¿qué tal si tienes un date y a ella sí le gusta el fútbol? ¿Qué dirías? Pues no sé, ¿qué pasaría? Te apuesto que irías y no te gustaría hacer filas. Seguramente. ¿Y tú yo qué? ¿Y tú yo? Bueno, y lo único que me queda antes de sentarme a leer un rato para poder solucionar este rollo es que ustedes nos envíen sus retos a numeral Vive Digital TV en Twitter. De esa forma nos van a estar contactando con todo lo que ustedes quieren que hagamos y todos los retos que quieren que experimentemos. Vive Digital TV. Chao, tuyito. Chao, tuyito. Que me Dios te bendiga y te aumente el pan. Y te arregle el carro. Kari y David, no me dejen caer allá las cosas, ¿vale? Oye, ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué significa piching? Fishing. 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 Sí, fishing es cuando tiras uno en suelo y vas a pescar. Creo que eso lo usan mucho a veces para ver si pueden robar tu identidad. No me jodas. Pues esa es la nota que va a hablar la viceministra María Isabel en la nota que sigue. ¿Quieres verla? Sí, veamos. Hoy quiero hablarles del fishing. D. El fishing es la suplantación de identidad. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que reciben un correo electrónico supuestamente de su banco y el banco le está diciendo que están en un proceso de actualización de datos o que están cambiando la plataforma y que necesitan obtener nuevamente sus datos. No, porque ahora hay muchísimos virus y hay gente que indiscriminadamente le envía a uno enlaces y no, no los abro todos. Sí, claro, tengo que ver lo que llega a mi correo. Pues la verdad no, porque es que me da miedo los virus. Pues no, como que no pega, ¿no? A uno y a otro no. Están suplantando la identidad de los bancos, están suplantando la identidad, por ejemplo, de algunas entidades del Estado. Entonces, usted da clic en el enlace y en realidad no lo lleva a la página del banco, sino que lo lleva a otra página, a una página que es ficticia. Y usted ahí cree que está entrando a su banco y resulta que lo que están haciendo ahí es robándole sus datos. La recomendación es que no den clic en esos enlaces que les llegan a través de correos electrónicos. Siempre tienen que entrar a su navegador y poner www.elnombreelbanco.com y entra a su banco de la forma normal. Los cibercriminales están aprovechando esta técnica de suplantación de identidad para estafar a la gente. No se dejen engañar. Totalmente cierto. Sí, yo, por ejemplo, uso las passwords que me da directamente el computador porque así sé que no son repetidas, son seguras y no está nadie por ahí robándome mi información. ¿A ti no te ha pasado que al mail te llega un resto de spam que pretende que uno le dé link? ¿Acomo darle clic aquí a este link? Es como, sí, obvio, espérate un momento. Uy, sí, no, a mí me llegan un montón de mails diciendo que me he ganado miles y miles de dólares. Yo nunca los abro. Uy, me encantan las apps que nos presenta la vice. Y si tú quieres que la vice pruebe una app, todo lo que tienes que hacer es escribirnos a Y también nos puedes escribir con el hashtag ViveDigitalTV. Oye, David, ¿dónde estará nuestro ministro ahora? Esta es la nota de nuestro ministro. Si quieres encontrarlo, búscalo en Twitter. Búscalo. Ven y lo buscamos. Ahí está. Un saludo a todos. Los invito a ver Vive Digital TV los domingos a las 11 de la mañana y también por nuestras redes sociales. Un programa en el que queremos que ustedes participen contándonos cómo las TIC está cambiando la vida de todos los colombianos. Estas historias son muy importantes para nosotros. Los invitamos a que se sintonicen domingo 11 de la mañana por el canal institucional y también todo el tiempo por nuestras redes sociales del ministerio TIC. Bueno, y se nos acabó este programa, pues ya no se nos acabó la moneda del tiempo, pero tenemos que ver cuáles son los próximos retos. Sí, veamos eso. Pues no sé, veamos la gráfica. Upa, no, esa mañana es el pasado mañana. Me toca salir a coger tras mi rastrillo y eso, sudar allá en patineta a través jornaliana. Jornaliana es lo que hacemos aquí, lo hacemos muy bien y con mucho gusto, ¿no? Sí, lo hacemos con placer. Pero bueno, yo me voy a listar porque me toca correr para esta celebración del Día Internacional del Internet. Tú ya te bañaste. No, por eso, me tengo que listar. Sí, ya me di cuenta. Bueno, muchachos, que me los bendiga. Chau, que te vaya bien. Hablamos, Kari. Chau. Saludos a tuyo. ¡Gracias por ver el video!